Dejemos que sean los tribunales, nosotros sí que se está poniendo en conocimiento, los tribunales, lo sabe, la fiscalía. Evidentemente, ¿qué es lo que me parece ese tipo de actuaciones que tú dices? Pues absolutamente, éticamente deplorables. Éticamente dicen mucho de quien las expande, dicen mucho de lo que le importa la salud pública a quien las expande, dicen mucho de lo que le importa la responsabilidad con la ciudadanía a quien propaga ese tipo de informaciones. Es decir, dicen mucho, mucho, mucho de ese tipo de personas. Mire, así como nosotros estamos luchando y peleando por conseguir una vacuna contra el virus, y creo que ese es el esfuerzo primordial y principal, y que eso lo hace la gente importante, la gente que aporta valor en esta sociedad, los científicos, los médicos, etc., los que nos van a salvar realmente, hay otros que se podrían aplicar la vacuna, primero, de la tolerancia, y en segundo, todo lo que nos tenemos que aplicar, que eso depende de nosotros, es la vacuna de luchar contra ese tipo de desinformación. Gracias. 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 Gracias.